Un reparto de lujo con nombres como Jamie Lee Curtis, Danny DeVito o Winona Ryder dan vida a Mansión Encantada. Un variopinto grupo de expertos espirituales intentarán ayudar a una madre y su hijo a liberar su hogar de unos ocupantes sobrenaturales. El director Javier Elorrieta vuelve con el thriller Delfines de Plata. Protagonizada por Rodolfo Sancho, la historia se desarrolla en un hotel de lujo en Madrid contra el que un grupo terrorista planea atentar. La investigación del caso revelará relaciones en las sombras. Thomas Hardiman dirige la comedia Medusa Deluxe. Las participantes en un extravagante concurso de peluquería son testigos de un asesinato. La muerte sembrará la semilla de la división en una comunidad obsesionada por el cabello. El actor peruano Hernán Romero regresa a la pantalla grande con la película Seductores Irresistibles de la mano de los jóvenes directores debutantes Rodrigo Viaglio y Jorge Velarde. Romero será el gurú de cuatro hombres con sus consejos y estrategias para conquistar. Desde Francia, tres propuestas. La de un Don Juan que no es un seductor, sino un hombre que ha perdido a la mujer que ama y que encuentra vestigios de ella en todas las mujeres que se cruzan por su camino. Más que nunca, un drama romántico en el que una mujer felizmente casada decide iniciar un viaje en solitario al descubrir que sufre una enfermedad rara en los pulmones. Y la comedia Cata de vinos. Hortense siente un flechazo instantáneo cuando conoce a Jax, un bodeguero local. Para volver a verlo, asiste a una caótica cata de vinos donde nada saldrá como esperaba. Detective Conan, Black Island Submarine trae de vuelta al famoso investigador con apariencia de niño con la adaptación número 26 del manga. Y Rally Road Racers, otra oferta familiar del productor de Shrek, sobre una frenética carrera de coches y un joven Loris perezoso como protagonista. ¡Esto es una locura!